Bueno y quiero contarles que acá continuamos con más artistas de este gran género como lo es el género popular En estos momentos me encuentro con el señor Nico Ruiz Nico, bienvenido al primer aniversario de la revista Mi Bar El Magazine y su décima edición Bueno que chévere, que chévere estar con ustedes, estarlos acompañando Fernanda Y bueno feliz de ver todo este combo de artistas que han venido a acompañarlos Y bueno ver todo lo que han crecido y lo importante que es para nosotros los artistas de música popular estar ahí Muchas gracias, por favor cuéntanos, cuál es ese tema que estamos promocionando en estos momentos Bueno pues estamos cerrando este 2018 con Amigo Mío, la canción que nos ha tenido en varias zonas del país sonando Y bueno feliz, feliz, dichoso de lo que ha pasado, la empezamos a consolidar como el himno de la amistad en la música popular Y bueno esperando que ya arranque el 2019 para lanzar nuevo disco, nuevo sencillo y arrancar con todo Nico por favor deleita a todos los televidentes de la revista Mi Bar El Magazine con un poquito de esta hermosa letra Claro que sí Amigo Mío, brindo por usted, por estos momentos vamos a beber, 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 beber Nico por favor cuéntanos tus redes sociales para que las personas conozcan más de ti Claro que sí, todas mis redes sociales, Instagram, arroba Nico Ruiz Música, Facebook Nico Ruiz Música, Twitter Nico Ruiz Música Y muy importante también el canal de Youtube, Nico Ruiz Música Popular, ahí nos vemos, pero todo como Nico Ruiz Música Muchas gracias Fernanda mil gracias, un saludo para todos, no se despeguen y no dejen de ver El Magazine, chévere Mi Bar El Magazine, chao Un saludo para todos, no se despeguen y no dejen de ver El Magazine, chao